hola buenos días amigos y seguidores de la buena cuchillería hoy os presentamos esta fabulosa navaja realizada artesanalmente por el francés Claude Giraud la navaja como apreciáis tiene este acabado con como si fuera un amón está realizada en acero inoxidable Sambi 14c28n vamos a ver si con los reflejos podemos verla bien fijaros que preciosidad y que ha acabado en pulido espejo tiene una especie de aleta en el contrafilo elevada espectacular la madera es de madera de tigre tiger wood fijaros que curiosa la veta de esta madera sistema de bloqueos un liner o Veamos que suavidad. No sé si apreciáis ahí el cuño marca del artesano. Se acompaña con esta funda protectora. Así que espero que os guste. La navaja está disponible en este momento para quien quiera interesarse por ella. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.